Hola buena gente, bienvenido a este tutorial de cómo configurar Riva Tuner para limitar los FPS en GTA San Andreas. Esto con el propósito de utilizarlo para la speedrun. Para que entiendan un poco por qué estamos usando ahora Riva Tuner para limitar los FPS en GTA San Andreas, hace poco más de un mes se estuvo discutiendo sobre la regla antigua de mantener el frame limiter activado durante la speedrun de GTA San Andreas. Esto era como limitar el limitador interno del juego con el objetivo de que todos jugáramos a la misma cantidad de FPS. Esto hace poco se aplicaron a nuevas reglas que permiten que ahora ya no tengamos que jugar con el frame limiter activado porque esa ya es una regla obsoleta, se hizo una discusión, se hizo una votación y ahora podemos jugar con el frame limiter off, o sea podemos jugar a más de 25 FPS y podemos limitarlos con programas externos como es Riva Tuner. Y ese es el que les voy a enseñar a usar aquí para que puedan aprovechar las ventajas del speedrun. Y nada, Riva Tuner es un programa muy completo para distintas funciones, aquí está la página, entre ellas limitar la cantidad de frames con las que corremos un juego, y o sea si nuestro PC llega a la cantidad de frames que le pusimos obviamente. Y este va a ser el programa que vamos a estar usando, también se puede usar Bandicam pero es un programa que es mucho más limitado, este es mucho más profesional, más complejo, entonces por eso pensaba que requería un tutorial aparte para eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página que yo les voy a dejar en la descripción para descargar Riva Tuner, Riva Tuner es totalmente gratis así que no se preocupen, ustedes van a llegar a esta página y tienen que bajar a lo más abajo, y aquí van a encontrar los links de descarga, se descarga en la última obviamente, y les va a descargar un RAR como este, y aquí normalmente lo instalan, no les va a pedir nada extra, así que tampoco voy a mostrarles como se instala porque ya lo tengo instalado, como dice la frase, y no puedo instalarlo encima del que ya tengo instalado porque me sale este error, the same version of Riva Tuner Static Server is already installed, porque ya lo tengo instalado. Entonces una vez instalado, ustedes se van a buscar el programa Riva Tuner, y lo abro. Yo lo abro como administrador por el tema de que es mejor para la compatibilidad de mi setup, pero creo que no todos necesitamos tenerlo, abrirlo como administrador. Si no les sale nada, cuando lo abren, se tienen que fijar aquí en la bandejita de iconos, y le va a salir este iconito, este es el Riva Tuner, lo hacen clic, y aquí van a tener este panel. Bueno, para usarlo para nuestro GTA San Andreas, porque es para eso que lo vamos a usar, lo que tenemos que hacer es añadir un programa, en mi caso el GTA San Andreas, lo añade, en mi caso ya está añadido, lo voy a borrar para añadirlo de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer primero, porque tenemos hasta 4 case que vamos a poder usar para poder limitar los frames, entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos aquí a setup, hacemos clic en setup, o sea, seleccionamos el GTA San Andreas, setup, nos vamos a plugins, y tenemos que, esto va a estar desactivado, así que lo que tenemos que hacer es activar primero las dos casillitas que están aquí, y le hacemos doble clic a esta que está aquí, al hotkey handler. Ok, primero que nada, tenemos que irnos a esta pestañita, a usted le va a salir todo, ninguno, todo, 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 ninguno. Tenemos que elegir una hotkey para esto, es una hotkey que no vamos a usar solo una vez, y no la vamos a usar más, así que pongan la hotkey que usen menos a menudo para no apretarla sin querer, en mi caso yo apreto la M, y bueno, esto es para habilitar el frame limiter. Ahora, bajamos a lo que está más abajo, y nos vemos en los profiles. Estos van a ser los perfiles de frames que vamos a usar, o sea, de limitar. Podemos limitar, podemos tener hasta cuatro teclas para limitar FPS, porque nosotros cuando desactivamos el frame limiter vamos a estar arriba de los 25, incluso podemos subir arriba de 60, pero la mayoría llegamos a 60, así que no hay problema con eso. Entonces, lo que queremos es limitar abajo de eso, para poder controlar con los frames que vamos a jugar, y aprovechar toda la ventaja que nos ofrecen los FPS, los FPS altos. Entonces, a usted le va a salir aquí todos los perfiles vacíos. En mi caso yo ya los tengo personalizados. Entonces, si les sale aquí todo vacío, apretan aquí los tres puntitos. Y en Description ustedes ponen la cantidad de FPS que quieren asignarle a esta técnica. En mi caso yo le voy a poner 30 FPS. A usted les va a salir, no sé, cualquier cosa aquí. Lo dejamos en 30 FPS. En Preset dejamos en Custom, nos lo cambian esto. Y en Target Profile vamos a usar el nombre del .exe del Gita San Andrés. En mi caso, o sea, el caso de todos es este, así que copien y peguen esto o algo así. Luego aquí en Target Profile Property vamos a poner Frame Rate Limit. Lo vamos a dejar así, tal como está. Modifier Type vamos a poner Set. Y en Modifier Valute vamos a poner la cantidad de FPS que queremos limitar. Vamos a poner 30 en este caso. Y lo mismo con los demás. En este voy a poner una tecla para los 25. Aquí uno para los 3 FPS. Y este para los 60. En otro video voy a explicar cuáles son las ventajas de Spirran. Y para qué son estos FPS en específico que yo uso. En qué ayudan en el juego. Porque ahora quiero enseñarles cómo se usa Ribatuner Novas. Y si tienen alguna duda de cualquier problema que tengan en el juego. Acerca de los FPS. Porque por ejemplo, a 60 tiende a bugearse un poco el juego en ciertas zonas muy específicas. Entonces si tienen alguna duda, esto lo pueden preguntar en el servidor de GTA Latam. Que lo voy a dejar en la descripción. Que es nuestro servidor de GTA Spirran en español. Donde pueden preguntar sus dudas. Entonces. Una vez ya acepteadas todas las teclas que nosotros queramos. Aquí tienen que apretar la hotkey que quieren asignarle a los FPS. En mi caso yo le tengo el 5. Si aprieto el 5 voy a limitar a 30. Si aprieto el 4 voy a limitar a 25. Si aprieto la T voy a limitar a 3. Y si aprieto el 6 voy a limitar a 60. Entonces le ponemos ok. Y le ponemos aceptar. Y esto ya va a estar listo ya para jugar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir San Andrés. Y lo vamos a probar. Si se abre. Ahora como ven. Tengo desactivado el frame limiter. Así que. Vamos a. Vamos a tirarnos de 1 a 60. Dependiendo de la tecla que hayan apretado. Para ver los FPS. Si no les salen los FPS aquí en la esquinita de arriba. Lo que tienen que hacer es apretar. En este. Este va a estar en off. Porque si están en off. Van a ver que no salen los FPS. Y si le ponen on. Van a ver que sí aparecen. Entonces. Como pueden ver. Ustedes lo primero que tienen que hacer. Si no les funcionan las teclas que asignaron para los FPS. Apretan la tecla M. Y ya activan el frame limiter. Entonces. Como pueden ver. Si aprieto el 4 por ejemplo. Que yo lo tengo para los 25. Se va a limitar a 25. Si aprieto el 5. Se va a limitar a 30. Si aprieto el 6. Se va a limitar a 60. Y si aprieto la T. Se va a limitar a 3. Y esto lo vamos a usar en distintas partes de la ROM. Por ejemplo. Ahora les voy a mostrar en el gameplay. Un poco de cómo se ve con los frames. La idea es que ustedes tengan teclas que les sean cómodas a ustedes. Por ejemplo. Aquí aprieto la T. Para los 3 FPS. Para volver a los 60. Apreto el 6. Para limitar a 25. Apreto el 4. Para limitar a 30. Apreto el 30. O sea. Apreto el 5. Perdón. Y para volver a 60. Apreto el 6. Ese es como mi botón para volver a los 60 FPS. Y eso sería. Ustedes para tener esto. Para que siempre les funcione. Tienen que tener siempre abierto el River Tuner. Cuando estén runeando. Que no se lo olviden. Creo que esto tiene. Aquí dice. Start with Windows. Ustedes lo pueden habilitar. Y esto se va. A abrir. Cuando ustedes prendan el PC. Así que. Está bastante buena esta opción. Así que. Eso sería gente. Esto es lo. Lo único que necesitan para. Para configurar el River Tuner. Y limitar los FPS. En otro video voy a explicar. Para qué sirve específicamente. Limitar los FPS en GTA San André. Espero les haya servido. Cualquier duda. En los comentarios. Como siempre. Y muchas gracias por ver.